La farmacia de mi abuelita estaba en su cocina, en los vegetales y en las plantas, tenía una sucursal en su jardín, ella hacía tratos con las flores, hablaba con los pájaros, la tierra la escuchaba. Era amiga de los elementos, ella me contó de la importancia de esos abuelos. Me presento con ellos, hicimos alianza. Cuando alguien tenía dolor de cabeza, iba a la cocina y agarraba una papa, le cortaba dos rodajas y le ponía una en cada cien. Yo asombrada observaba como el tubérculo se iba secando y poniendo negro, al mismo tiempo que se le quitaba la jaqueca. Ella me contaba que era aire que le había entrado, o lo que la medicina tradicional china llama viento, por no poner atención en lo que estaba pensando. Cuando mi abuela me veía con dolor de estómago, iba a la cocina y agarraba buena grasa, un pedazo de papel y una manta, me masajeaba con sus tibias manos, y yo veía que sus labios rezaban. Le daba un gran masaje a mis intestinos, me ponía el papel encima y después me volteaba, en la espalda ponía otro poco de manteca, pasaba sus manos por toda mi columna, después ponía la manta y me jalaba cada vértebra lumbar hasta que tronara, lo que en otros lugares se llama tirar el cuerito o curar el empacho. Ya tenía preparado el té de menta que de su jardín sacaba. Cuando mi abuela me veía con tos y con gripe, iba a la cocina, agarraba unos chiles y dos grandes tomates verdes, los ponía en el comal de tierra cocida, le prendía fuego, y ahí los dejaba hasta que se quemaban. Me untaba un poco de aceite de oliva en los brazos, cortaba los tomates en gajos y los pasaba por mis meridianos. Llegaba a la garganta y me daba un masaje con sus dedos, que sanaban. El olor de los chiles abría mis bronquios, su antibiótico llegaba hasta mi garganta. Cuando mi abuela veía mi mirada triste, iba a la cocina, agarraba un huevo de gallina, cortaba un poco de ruda y un manojo de salvia, los pasaba por todo mi cuerpo empezando por mi coronilla y rezaba. Yo sentía cómo me recogía la tristeza, y me regresaba el amor por la vida. Después de limpiarme me daba un té de manzanilla y acariciaba mi pelo con sus alas. Ella me dejó esas enseñanzas, y otras tantas que despiertan en las memorias de mi danza, me dejó secretos en la matriz, en el corazón y en la panza. Ella me hizo rezadora, de ella aprendí los rituales, me contó de la importancia de mi altar, me sembró su fe en mi mirada y me unió para siempre a la naturaleza. Gracias abuela. Gracias por ver el video. Salud para todos. Gracias. 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 Gracias.